bueno mis razas aquí vamos a iniciar el otro vídeo que les dije, como pueden ver de acá es la primera vídeo que hice ahorita, vinimos de acá de este lado, ahorita les voy a mostrar la cara del otro lado donde les dije que iban a hacer otro vídeo, venganse para acá, aquí está la cámara de aquel lado, así va el siguiente vídeo que les dije ahorita, ya les enseñé cuál era donde empezamos el otro vídeo, aquí ya va a ser la segunda parte de este lado del cerro este y aquí es miren, miren más que bonita, ahorita voy a tratar de subir hasta allá, hasta aquella montaña, hasta aquel cerro de aquel lado, allá veo que anda alguien y aquí miren, para que bachen la vista también de este lado que tienen, vamos a grabar hasta acá, todo esto de acá, hay para qué para que, a ver qué les parece, hay una cuenta si les gustó o no aquí es donde vamos a empezar, iniciando este vídeo, y ahorita vamos a grabar bien de aquel lado miren, acá está la vista donde grabamos ahorita el vídeo anterior y acá es otro ya es otro, otro nuevo, vista de este lado anda un sopilote, miren, nada más que no nos vaya a comer el canizo está muy bonita y nos venimos para a caminar hasta acá, está mero arriba ahorita ahorita si podemos llegar hasta aquel lado, mira hasta allá es una vista muy bonita, de este lado también igual como de aquel lado, pues también aquí parece que andamos en el espacio, hay tanta piedra que hay aquí vamos bajando por este caminito para dejarle estos bonitos vídeos a mi raza gente para que para que vean que no, 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 más comida y eso grabamos también aquí nos venimos acá al cerro a grabarles un poquito aquí de de cómo está para acá a ver qué hay cara, ya casi me cae un perro es valoso tío aquí vamos a seguir caminando de aquel lado, de aquel montaña se va a ver bonito para acá aquí viene un perro, tiene que tener que morder también él y onda una muchacha también caminando de grabar por allá pero no sé, no habla español no sé, no sé qué, qué dirá voy a grabar estas piedras, miren, no más no sé si le entendí que me dijo que no las grabara pero no hablas, no hablas español pero ok está muy bonito aquí está estos lugares aquí donde andamos miren, estas piedras, no, no miren, aquí van una gente, también van caminando ahí van para allá también miren, aquí van una gente, también van caminando ahí van para allá también miren ahí se ve la sombra acá es la otra, la vista de acá, de este lado, miren y nada más por donde ando yo ahorita voy a bajar para allá no se pierdan el video hasta el final porque va a estar bueno este video va a estar muy bonito una ardillita mero arriba de la piedra miren yo se bajó de aquel lado anda tomando solecito porque así está frío, está fresco y voy a subirme a esa piedra yo para acá como tal ya que desde acá arriba miren como se ve una chulada la mera verdad miren voy a seguir caminando voy a tratar de subir hasta allá arriba voy a seguir caminando voy a tratar de subir hasta allá arriba voy a ir hasta allá salir hasta allá ahí va una gente a ver si le alcanzan a mirar ahí va van a subir también para allá, para arriba bueno ahorita ya que llegue allá les voy a seguir grabando de allá también este video me está gustando mucho raza quién sabe ustedes verdad quién sabe ahorita ahorita vamos a seguir para allá síganme por acá para este lado para que vean cómo está el acá arriba vamos a caminar para allá para arriba ya no está mejor se las amarra porque ya vengo bien sudado dirigente aquí les voy a mostrar estas piedras que hay aquí ahorita voy a subir hasta allá arriba ahí está miren no y ahorita que suba para allá se va a ver más bonito allá de aquel lado a mí me está gustando el video raza quién sabe ustedes ya que lo miren vamos a ver aquí vamos a seguir para arriba vamos a seguir subiendo para acá para este lado a ver cómo nos va acá en este en esta caminata que andamos haciendo por acá vamos a subir por aquí vamos a subir a esta piedra que está aquí miren nomás miren nomás miren nomás qué chulada yo ya he venido para acá para este lado pero no les había hecho un video y ahora miren el día que estaba muy bonito y segura para dejarles un video ahí si les gusta para si les gusta cómo lo grabamos aquí miren miren vamos a seguir subiendo para arriba están esas piedrononas grandes esta es la vista que les había dicho y comentado de aquel otro lado de allá miren nomás puedo cortar poquito ahorita que estoy arriba les pido grabando de allá para que vean cómo se ve y vamos para arriba ya ya miren subimos aquí las piedras parece que se va a caer esa piedra pero no está bien atorada este video va a estar un poquito más largo porque quiero que vean todo el panorama toda la vista de aquí por donde anda y no más que pierdo todo vamos a ver que nos encontramos por ahí aunque no nos vaya a salir un oso por acá voy a grabar un poquito a este lado voy a caminar un poquito a este lado miren 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 nomás mi gente ando bien contento grabando aquí esta hacía muchos años que que no me subía a un cerro así tan alto bueno a ver si voy a subir para allá por aquel lado no me vayan a decir que no les gustó el video porque hasta a mí me está gustando vamos a subir por aquí a ver si hay bajada por acá no sé miren nomás voy a voltear la cámara para que miren aquí estoy deteniendo esta piedra en el aire miren saludos gente saluditos vamos a seguir avanzando para allá seguimos caminando para acá vamos a subir esta piedra que está aquí bien aquí no se volteó por ahí se ruede miren esto si es al extremo como dice el viejón aventuras en el extremo le mandamos un saludazo al viejón miren mi gente ando bien emocionado aquí es donde andamos en estas en estas piedras piedras tan grandes miren parece que andamos aquí en el espacio con tanta piedra miren miren esta piedra que está aquí miren parece que está muy apenita ya miren casi para caerse miren miren está agarrando muy poquito aquí ya está descascarando miren 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 estas piedras miren 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 esta piedra Cómo está arriba Parece que le hicieron esos cuadritos Ahí Ahora sí me la ando Rifagando gente aquí Aquí por estas piedras Miren una caída Cómo nos irá Para allá Vamos a seguir por acá No es de que nos caigan por ahí Miren nomás Miren nomás Raza Bien chulada Ando bien emocionado Porque andamos aquí En estas alturas Del Cerro este Miren voy a bajar un poquito Para allá A ver si nos caemos Ahí vienen a buscarnos aquí A ver cómo nos encuentran Porque así está muy alto Está muy alto Miren Un resbalón Y dónde vamos a ir A ver Andando en las ardillas Se imaginan un resbalón De aquí a allá abajo ¿Dónde hubiera? Cómo quedaría Allá miren Después voy a Venir a hacer otro video Voy a ir hasta allá arriba Ahí comenten Si les gustó aquí Para seguir grabando Para la otra Me subo hasta allá arriba Le voy para allá Voy a subir por aquí A ver Ya ando cansado Gente Ya ando cansado Ya ando bien cansado Para acá Mucho aire Bueno raza Hasta aquí Y le vamos a dejar Este video A ver qué les parece Y si Si les gusta Si les gustó El video Comenten Si quieren Que subamos Hasta allá arriba Caminemos Para allá Porque hasta aquí Voy a cortar El video Aquí es donde Water Hasta aquí llegué Porque ya Ya me cansé No traje agua Y voy a Y ya me voy a ir Porque todavía está lejos Para seguir Para adelante Cuando voy a bajar Pues aquí es mi raza Aquí andamos En otro video Que les vamos a dejar Aquí Que les parece Comenten Si quieres Que sigamos Para allá Para arriba Hasta aquí Vamos a cortar Ya el video Aquí Eso lo vamos a dejar A ver si les gusta Comenten Si quieren Que vayan Todavía más Para arriba Y vengo Y les hago Otro video Allá más arriba Y aquí En este bonito Paisaje Que se ve Aquí Y para donde Les digo yo Hasta aquí Donde llegamos Todavía hay Para allá Para arriba Es donde yo Les digo Si gustan Que les estoy Grabando Para allá Después Otro día Vengo Y hago otro video Y me subo Hasta allá Mero arriba Y a ver Cómo está allá Porque yo Para allá Nunca he ido Solamente He venido aquí Y ni a este Lugar ha venido Nada más Donde empecé El video Hasta allá Llegado Pero para allá Todavía Hay muchos Puedes subir Para allá Y pues bueno Mi gente Un saludazo Para todos Espero y les gusten Aquí los videitos Estos Que hicimos Ahí comenten No raza Saluditos Y bendiciones Nos vemos En otro video Mi gente Saludos Bien Gracias Gracias